Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Cruz Azul, en el clásico joven. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de América vencerá al Cruz Azul. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack, pero antes suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y estés al tanto de la Liga MX. Y ahora sí amigos, comencemos. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 12 y el día de hoy crack, se llegó el día. Se llega el partido más esperado de la jornada y es que el equipo de Cruz Azul recibe en cancha el Estadio Azteca a las Águilas del América, en una edición más del clásico joven. Y es que amigos, este encuentro corresponde a la fecha 12 de la apertura 20 de la Liga MX. Y se jugará el día de hoy domingo 27 de septiembre en punto de las 8.45 pm hora del tiempo del centro de México y a las 6.45 pm hora del tiempo de California. Así es amigos, y antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos, previo a este gran clásico joven. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, la máquina dirigida por Robert Dante Silboldi, expondrá su liderato, ya que una victoria de las Águilas, colocaría a los Azul Cremas por arriba de los cementeros en la tabla general y les daría por ende el liderato. Sin embargo, el conjunto dirigido por Robert Dante Silboldi no ha perdido ningún partido como local en el actual certamen, ya que sus únicas dos derrotas han sido en calidad de visitante, ante el Querétaro y ante el Atlas. Por su parte, el equipo del América, los dirigidos por el Piojo Herrera, llegan a este partido bastante motivados, ya que vienen de ganar el Clásico Nacional la jornada pasada ante las Chivas. En esa ocasión, cracks, el América ganó este partido por la mínima diferencia, ganándole a las Chivas 1 a 0, y ahora intentarán hacer lo propio y ganar este clásico joven. Cracks, actualmente el equipo del América se encuentra en la cuarta posición de la tabla general con 23 puntos, mientras que el equipo del Cruz Azul es líder, ubicándose en la primera posición con 25 unidades. Así es amigos, un triunfo de cualquiera de los dos equipos y les daría liderato seguro por la próxima jornada. Y bueno amigos, el partido entre América y Cruz Azul correspondiente al Clásico Joven y a la jornada número 12, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso será el Canal 2. O bien, si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook o a través de la página oficial de TUDN. Cracks, esta es la posible alineación de la América para el Clásico Joven. En la portería tenemos a Memo Ochoa, en la defensa tenemos a Paulo Aguilar, Aguilera, Luis Fuentes, Sebastián Cazares y Jorge Sánchez. En el medio campo tenemos a Richard Sánchez, Sebastián Córdoba y Nico Benedetti. Mientras que en la delantera, los encargados de hacer los goles serán Henry Martín y Diodo Santos. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperar tu buen like, comentar y nos vemos para un próximo video.